MANTON GAME Si te encuentras solita, ven para acá, pa' ponerte ya gatita Te doy una bolgadita a mi bargemon I'm cool with the homie, Mario, that's my homie, that's my dog Fuck the past, this is now, fuck the past, ready, pay Mr. Guelpe, sigue yo, el mero, gratonero, sajonero Si quieres chingadazo, yo te espero En la esquina fumando este toque, todo marihuana en el bloque Defando gratonero, was al tope Yeah, graton motherfucking gang Ya sabes Somos del barrio, graton, motherfuckers You wanna fuck around with us, you're wrong, little suckers Somos del barrio, plantón, motherfuckers You wanna fuck around with us, you're wrong, little suckers Somos de la calle, catorce, quien te crees, mas chingón, chad When you see me, robber's turn, no le saques No puedes encontrar en el estudio, escupiendo veneno en el barrio Cazándoles, madre, buzzer, madres, majo mis ignoratas They boiling los dedos tatuados, marihuana, respaldo Sé catorce, guirot, guando pelo Escupiendo rimas, me calientes, que se derriten como pelo Somos del barrio, machincon, homineta Catches on the block, tirando señales, fumando hierba Paso en el rollo de papel, soy la mierda Escucho en la música asesina A la verga, mis enemigas, no pongan como cocinas We're the mentality of fucking when I'm running with the city There ain't no seat, they homies, those Austin, Caesar Trumpy live on the Somos Somos del barrio, plantón, motherfucker You wanna fuck around with us, you punk, little suckers Somos del barrio, plantón, motherfucker You wanna fuck around with us, you punk, little suckers That's right, A-side B-street gang, bitch You can't fuck with it LA to San Jose, blunt on the game Rocktime media wise, what's up Anybody killer Hmm